Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Yo soy Azul de Blue Coats y el día de hoy vamos a hacer un video muy esperado que es el de la papelería casera sin imprimir parte 3. Les estaré dando 5 ideas de papelería casera, así que comencemos. Para la primera idea vamos a utilizar 2 pedazos de cartón, hojas de colores, tijeras y pegamento. En las hojas de colores vamos a dibujar las figuras que nosotros queramos. Yo en este caso hice un corazón y una nube. Simplemente la vamos a recortar y vamos a copiar esa figura 15 veces. Y ya que tengamos todas las figuras, pues vamos a recortarlas. Esta idea la verdad es que me gustó muchísimo porque yo siempre utilizo como post-its para andar decorando cosas. Y se podría decir que en este video me basé en papelería que casi siempre uso o que me gusta muchísimo. Así que la recreé para que no gasten tanto si es que también les gusta esa papelería. O que vean otras alternativas de como poder tener esa papelería si se les agota. Pero pues de una manera más económica. Así que al final de cada idea estaré enseñando la comparación entre la papelería casera y la papelería que tengo o en la que me basé. Y ya que tengamos todas las figuras las vamos a juntar y vamos a ponerles este tipo de ganchitos. Para que no se vayan a separar y poderles poner el pegamento blanco. Solo en la parte de arriba o en alguna parte pues para que se puedan despegar. Gracias. Gracias. Y así es como quedarían los post-its. Nada más les puse un plástico para protegerlos más. Y también les muestro la comparación con la papelería en la que me basé. Son este tipo de plantillas de post-its igual con figuritas. Para la segunda idea vamos a utilizar pegamento, cúter, tijeras, regla, hojas y plumones de colores. Lo primero que hice con estas hojas fue dividirlas de 6 centímetros por 6 centímetros. La idea es hacer post-its o hojas decorativas chiquitas como unos cuadraditos. Yo tengo unas así que me regaló una penpal y de verdad las utilizo muchísimo. Y ya que tengamos todas las divisiones pues vamos a recortar el sobrante. En la hoja tamaño carta te salen 12 cuadros en total. Y lo mismo hice en otras dos hojas para que tuviera 36 cuadros en total. Y ahora sí podemos hacer los diseños de las hojas decorativas. Esto ya es gusto de cada quien. Yo hice la mayoría, bueno todos los hice como de diseños de cuadros. Pero pues de diferentes estilos. No grabé el proceso de todos los diseños que hice. Pero al final se los voy a mostrar. Así que les dejo con algunas tomas de como los hice, los fui recortando y todo. Gracias. Gracias. Y ahora sí les muestro todos los diseños que hice. La mayoría son muy fáciles de recrear. Utilicé las Jelly Roll que tienen brillitos que son las de glitter para hacer este efecto como brillosito en los post-its como en este caso. Les digo que ya es a la imaginación y creatividad de cada quien. Hay muchísimos estilos de cuadritos que pueden hacer. Y si no tienen ideas pues pueden sacarlas de Pinterest. También es una muy buena opción. Y aquí está de nuevo la comparación entre la papelería casera y la papelería que ya tenía. En la siguiente idea utilizaremos plumones, acuarelas, tijeras, cinta doble cara. Algunos papeles que ya no te sirvan como de libros o así. Y también hojas etiqueta. Con la guillotina primero recorté los bordes de estas hojas. Y esta es mi idea favorita del video. Así que no duden en hacerlo porque les va a quedar súper padre. Vamos a utilizar una cinta doble cara y también un cartoncito de washi tape que se les haya acabado. Lo único que vamos a hacer es pegar la cinta doble cara en las hojas. Y vamos a tener que dejar un pequeño bordecito para irlas recortando. A ver, te van a ver cómo lo hago. Ya que tengamos todas las tiras, ahora sí lo vamos a ir enrollando en el cartoncito. Como cada tira tiene el pegamento a doble cara, vamos a ir recortando un pedacito y lo vamos a ir uniendo. Ahorita van a ver cómo lo hago. Por cierto, toda esta papelería la voy a estar subiendo a Instagram cuando la vaya usando. Porque de verdad, o sea, siempre que hago papelería casera me la termino acabando. Así que es muy buena opción hacer este tipo de papelería, además de que es muy económico. Y ya saben que mi Instagram y todas mis redes sociales se las dejo en la cajita de descripción. Para la siguiente washi tape lo que hice fue colorear con acuarela toda una hoja de papel de etiqueta. Y pues vamos a hacer como una galaxia. Las acuarelas que estoy utilizando en este caso son de la marca Crayola y el pincel es de la marca Pentel. Es de esos que se les puede poner agüita y pues ya no necesitas como tener ahí tu vasito de agüita. Así que está súper bien. Y si tienen pluma blanca, esto le va a dar el toque. Pueden hacer detalles de estrellitas, puntitos para que se vea como una galaxia. Como esta es una hoja de etiqueta, pues no necesito la cinta doble cara. Simplemente voy a hacer las divisiones. La hice de 1.3 centímetros cada una para que cupiera igual en un plastiquito de esos de washi tape que reutilicé. Y pues así es como voy recortando las tiras. Y haré lo mismo que la washi tape pasada. Recortaré un pedacito y las iré enrollando y juntando igual. Y para la última idea de washi tape vamos a hacer divisiones en la hoja de 4 milímetros. En toda la hoja vertical y horizontalmente para que podamos hacer una cuadrícula. Hice exactamente lo mismo que la vez pasada porque también es una hoja de etiqueta lo que estoy utilizando. Así que dividí mi hoja de 1.3 centímetros para ponerla en los plastiquitos de washi tape. Y fui recortando todas las tiras con cúter. Igual las uní, las pegué. Lo mismo que las veces pasadas. Y aquí les muestro cómo quedó la comparación con la papelería casera y la que ya tenía. Me gustó muchísimo cómo quedó. De verdad, mi favorita fue la de la galaxia. Estos son los materiales que utilizaremos para la siguiente idea. Hojas opalina y también hojas normales. Vamos a hacer divisiones en las hojas de 3.5 por 5 centímetros. Ahorita les muestro bien las medidas. Ya que tengamos las hojas, vamos a recortarlas igual en tiras. Y vamos a hacer una división de 3.5 como pueden ver ahí. Y pues ya, ahora sí vamos a colorear. Yo en este caso utilicé gamas de colores. Esto es selección de cada uno. Utilicé verdes, naranjas con amarillo y también azules. Y ahora sí vamos a colorear todo dejando 1.5 centímetros para que tenga ese margencito como si fueran hojas de Pantone. Y vamos a colorearlas todas. Pueden utilizar los colores que quieran. Yo en este caso utilicé como colores de clarito más fuerte y pues siento que se puede ver bien. Yo los utilizaré para post-its o también para decorar en mi bullet journal. Y como ven vamos a hacer lo mismo con todos los colores, con los azules y también los verdes. Ya que tengamos todos los papeles coloreados, ahora sí vamos a recortar las tiritas y las vamos a dividir por colores. En total van a ser 4 diferentes colores y pues les van a salir aproximadamente como 7 hojas de cada uno. Esto porque solo utilicé 3 hojas, pero si ustedes quieren más hojitas de cada uno pueden utilizar más hojas. Ya solo tenemos que tomar el conjunto de hojas y ponerles pegamento arriba, igual sosteniéndolos con estos ganchitos. Y este proceso lo vamos a hacer con todas las hojas. Las vamos a tener que dejar secar y mientras se secan vamos a hacer la base donde van a ir estas hojitas. La base la hice con hoja opalina y tiene una medida de 6 cm x 18 cm. Ya que se sequen vamos a ponerle cintas doble cara y vamos a estar pegando todas, todas las hojas en la base, igual de un color más claro al más fuerte. Les puse igual un plástico para que no se maltrataran y así es como queda el resultado final. Igual les dejo la comparación entre la papelería original, se podría decir, y la papelería casera. Y para la última idea vamos a utilizar una hoja que sea para stickers, en este caso yo tenía una hoja de stickers y pues simplemente se los quité. También washi tapes de diferentes texturas, un cúter o tijeras y pues ahora sí vamos a comenzar. En este caso voy a recrear este tipo de serpentinas que son muy famosas para decorar polaroids y todo eso. Y lo que hice fue recortar pedazos de las washi tapes, ir haciendo serpentinas con el cúter, con las tijeras como más acomoden. Y pues pueden hacer un buen de figuras, yo también hice rombos. Pues ahorita van a ver cómo las hago. Como ven estoy utilizando tijeras y también el cúter para hacer diferentes figuras. El caso es llenar toda la hoja de papel stickers con las figuritas, como ustedes quieran. También intenté hacer estos como moñitos, primero los dibujé y después los recortaba para que se me hiciera un poquito más fácil. Y pues de verdad los que más me gustaron fueron como los washi tapes que tienen brillitos. Ya saben que si tienen alguna duda sobre los materiales que estuve utilizando o en general me la pueden dejar en los comentarios. Y también aprovecho para agradecerles porque ya somos más de 40 mil personas. De verdad muchísimas gracias por el apoyo al canal. Así quedaron al final, igual los protegí con un plástico, pero estos sí los utilicé luego luego. Porque los utilicé para decorar estos polcos polaroids para ARMY. Subí un Reels en mi Instagram por si lo gustan ver. El sábado fui al concierto de BTS en el cine y pues les hice estos detalles a ARMY. Entonces utilicé muchísimas de las serpentinas de la papelería casera. Y pues ahorita les estoy mostrando más o menos cómo quedaron. Estas son las ideas de papelería casera. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video.